¡Avántate de mí bien duro! ¡Avántame tú a mí! Camarito está grabando, cabecita para atrás. La cabeza para atrás y en Meli. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué yo hago esto? No te veo bien duro. ¡Ay, no! Espera, 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 un momentito. ¿Y si yo me bajo? ¡No te bajes! ¡No te va a caer! ¡No, pero! ¡Mami, no quiero! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Meli! ¡Ay, Meli! ¡Qué Meli! ¿Qué es lo que, hermanito? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? ¡Qué es lo que, hermanito! ¡Ya lo trabé! ¡Pero y este tipo! ¡Dios mío! ¡Bájame de aquí ya! ¡Ok, gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Vájame de aquí ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Vájame de aquí ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, estás suave! Sí, no es tan guau, pero es de momento. ¡Ay! ¡Ay, chévere! ¿Vas a decir que los queme magnitos? ¡Jaja, chévere! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que? ¡Jaja, chévere! Se me zapó los dominicanos Ya suéltame, Dios mío ¿Quieres ir otra vez? No, gracias